Ese es el... What the hell? Verga... Creo que es la versión ochentera de super... Sub... Sub... Eh... No... Ochoentera no, versión blanco y negro... Ay verga, what the hell es... Ay verga, que hay ahí abajo? Que animal es ese? Ay... Creo que es un ratón... Vuelto a mierda... Mmm... Todo es un azul... Ay, un zancudo... Por acá mal parido... Ay zancudo de mierda maldito, como te odio... Uy vení... Espérate que no mato un zancudo... Ay... Ay concha tu madre de zancudo, eres más gordo que mi arga... Maldito zancudo, si eran en este alope... Maldito zancudo, si eran en este alope... Ay carajo, si eran en este alope... Ay hijo de puta... Ay hijo de puta, que te vuelva a ver... Ay hijo de puta, que te vuelva a ver... Como te estripo... Bueno, vamos a seguir... Eh... Ok, esos se murieron... Sin razón alguna... Todo lo... Verga... Esas puertas están saliendo puros... Ay no puede proveerse esta... Ah, creo que me quedé atrancada... Ay que vuelvas a ti zancudo carnal... Que ya verás como lo voy matando... Ahora no hay nada de fondo... Ay mierda... Todo es normal... Hasta ahora... Este juego tiene más malformaciones... Que sea Glen Hill... Que pedo... La re concha... Bueno esta es la misma... Esta es la misma no... Todo es normal... Todo es normal... Hasta... Ahora... Que carajo tiene en el hombro esta perra... Que mierda tiene en el hombro... Mmm... Bueno yo supongo que ahí se acabó lo buqueado... Todo está normal... Todo está normal menos el extra... Uy... Zancudo de mierda... Vení verás... Vuelveme a hacer lo que me hiciste... Hay un... Esta pieza... Hay un zancudo... Sin mentirle... Es de un centímetro de diámetro... Que cuatro... No es horrible... Tan grande huevón... Todo es normal hasta ahora... Todo es normal... Siempre le vas a decir... No... Esto está... Pero cagao... ¿Qué? Que verga... Fue como un intro... Remasterizado... Y se quedó ahí... Miren... Ahí a Peach abriendo su enorme... Boca... Preparado para chupar algo... Bueno... Supongo que... Seguimos... No... La música no para... Más... Acumulación de texturas... Ahora está súper pelo la música... Super Mario sin cabeza... Y Peach sin cabeza... Tampoco... When a Mario... Open the door after... When a K... Uff... Frey... After Waking... Mario Wento... Cabe en árbitro... Frey... Surprise... Sabe... No... La música está súper rápido... Jajaja... Ah... mierda... Lo único... La música es lo único que da recto o qué... Supongo... Si... Todo está normal... Menos esto... Y no hay enemigos... Ah bueno... Si hay... ¿Por qué los enemigos desaparecen? Ay dios... Qué cosa tan horrible... Ok... Mala letra que salga... Salga... Historia... Que buena historia... Que... ¿todo normal? Todo normal, todo normal, todo normal, ay perca Oh mierda, vamos a ver que sale en la historia Yo se que algo extraño va a ocurrir La historia Eso debe ser un código en clave Que hermosa historia Como siempre Mario cautivándonos con su historia analga Ay verga que te paso en la cara Mira la mierda weón Super Mario cagao ver si Ay Creo que ahí se jodió Bueno que se jodió Ah Vamos a ver la historia que sale, yo creo que aquí sale normal No hay ninguna imperfección Pues ojalá salga algo bien extraño Historia Bueno si normal Vamos a ver todo normal hasta cuando Vamos a ver Maldita pantalla cremita Hija de puta Bueno de verdad no se que cara Vamos a ver que sale, bueno esta normal Todo normal hasta, hasta, verga no tiene una parte de la cara Ay bueno la cabeza, bueno no fue gran cosa Ay esta historia aquí Esta historia que va a salir acá le digo pues que Va a ser una historia genial Si es que sale pues Ay no Toda normal Si no, no era de esperanza Dave Ah A bestia Todo normal, todo normal, todo normal hasta ¿Qué le pasó a montaña? ¡Ahhh! Tenía que ser Doña Cremita Bros 2 Vamos a ver la historia Historia Bueno, es normal 33 Cada vez la música me pone mejor ¡Ay! Me quedé bloqueo, verga Ah, no, ya Ok, no, nada ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Sancudo! ¡Ay, maldito Sancudo de mierda! ¡Cómo lo odio! ¡Ay, que te pares por ahí! Verás cómo te voy jodiendo ¡Ay, Sancudo de mierda! No, ¿sabes qué? Este hermano me va a estar ahí Voy a seguir Voy a buscar como carajo Corruptear un ROM De Nintendo 64 Va a ser genial Voy a buscar Si quieres se suscriben Yo no sé Voy a hacer esto El intento de corruptear ¿Cómo corrupteamos un ROM De Nintendo 64? Pues voy a intentarlo Obviamente no prometo nada No prometo nada Por el simple hecho De que, no sé Corruptear un maldito ROM De Nintendo 64 Selección ROM No, 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 no No, no Voy a ir a mí Super Mario Y Emulador Prodiente 4 Obviamente pues sale Normal Es que no sé Por qué uno no le puede cambiar El beat Es cosa tan rara Solo que no me gusta Sale completamente normal Y no sé No sé si de pronto Corruptearlo No sé En el star beat Y 50 mil Y seguir así en adelante Y corruptear cada 12000 bits Pero No, me parece imposible Porque lo he intentado por todos lados Sin encontrar el punto Donde se corrupte Que feo Y este cuando uno pone aquí Chip right No, no No se crea Va a tocar buscar otro emulador Bueno Si quieren Se suscriben Y bueno Se van a la mierda Gracias por ver el video